y a Garfunkel por la matanza de animales, por haber dejado en situación de calle a muchísimos trabajadores y la doctora Rosenfeld consiguió que esto era violencia de género, una metáfora, pues no es violencia de género, doctor. No, yo ahora voy a aclarar un poquito todo el tema. Es violencia, ahora bien, la cuestión particular que tuvo que ver con Ituzaingó fue violencia de género porque la única explicación que hubo es por ser la esposa de, de ahí en más las redes sociales, la sociedad en general, todo el mundo empezó a opinar y verdaderamente la agresión hacia ella, como en un momento dijimos, el tsunami de agresiones tuvo que ver exclusivamente con una foto que pertenecía al pasado del cual ella pidió perdón y vuelvo a decir, por si a alguien no le quedó claro, yo estoy absolutamente en contra, no hay justificativo alguno para la matanza de animales. Entonces, obviamente después voy a aclarar qué quise decir cuando todo el mundo me llenó de preguntas acerca de cuestiones que tenían que ver qué tipo de animales eran los que estaban en cautiverio. Eso lo voy a aclarar porque también recibí yo el enojo. Date cuenta de qué manera el enojo lo convierten en violencia. Obviamente es un hecho repudiable la matanza de animales. Pero la señora Victoria Banucci pidió perdón, sintió vergüenza, horror y dijo, fue hace seis años de mi vida y hace seis años que yo soy otra persona. Entonces, vuelvo a decir, esto es violencia. Yo sé que ayer hubo un profesional que está en pareja con el abogado de la familia Banucci que dijo que era una barbaridad que yo hablara de violencia de género de la manera tan suelta que lo hice. Pero en realidad... Juliana Gallego dijo eso. Correcto. Bueno, es la esposa de Mauricio D'Alessandro que es la familia, o sea, él defiende a la familia Banucci, de los padres y de la hermana. Entonces, no esperaba otra reacción más que del equipo de Mauricio y de Mariana Gallego que dijeran lo que dijeron. Pero no importa. Dejémoslo de costado. Lo que yo quiero decir es que es violencia. En ese caso particular fue violencia de género. ¿Por qué? Porque pensemos que están exponiendo a una mujer, como vengo diciendo reiteradamente, a ser apedreada. Cuando yo le pregunté al concejal con el que me reuní, el concejal Segovia, Segovia. La web Segovia. Decime una cosa. ¿Vos te hacés responsable de lo que significa que a una persona la declare en persona no grata? Le digo... La gente sabe el valor de lo que significa... ¿Qué significa que a una persona la declare en... Normalmente para la Municipalidad de Tuzangó implica que no puede participar de ningún acto en nombre de la ciudad, acto cultural, show artístico, etcétera. Claro, si quieren presentar una obra de teatro fue la explicación. Ni no presentarse el eventual empresario a ninguna licitación pública. Yo quiero hacer una aclaración. Claro. También estuvimos reunidos con el Intendente, con Alberto Descalzo, y tiene realmente una opinión totalmente diferente a lo que han opinado este Consejo Deliberante. Que obviamente votaron 18 ediles. 18 a 1. Realmente no creo que el pueblo chico, el pueblo de Tuzangó, realmente le haya dado una suculenta dieta a todos estos ediles para que traten puntualmente el tema Banuchi, ¿no? Habiendo tantos problemas en la sociedad argentina. Si tocaron 45 más el mismo día. Estamos hablando, estamos hablando. Sí, pero no resolvieron los 45. El único que resolvieron en un día. ¿Fue el único que resolvieron? No me consta. Bueno, fue lo que me dijo Segovia. En un día resolvieron solo ese. Pero me parece que lo más importante no pasa por esta situación. Esto pasó hace muchos años. Vos, Pamela, sabés lo que significa ser mamá. Ni siquiera era madre, Victoria Banuchi. ¿Podemos definirlo como un error de juventud? ¿Podemos definirlo como una imprudencia? ¿Como un desapego a la naturaleza 6 años atrás? Decime una cosa. Una mujer cuando es mamá no cambia. El hombre en general... Acá, bueno, tengo al mejor de los especialistas. Se me ha ido el doctor Manez, pero realmente era para preguntárselo. ¿Seguro? Cambia. Cambia. Ella no solamente pide perdón de una manera sincera. Ella dice, bueno, ¿qué más hay que hacer además de esto? Y aparte, otro tema para analizar inteligentemente esta cuestión. Díganme, ¿es el único ataque a la naturaleza que ha recibido el de Banuchi hacia estos animalitos que realmente nosotros no compartimos la actitud? Pero decime una cosa. ¿Hace cuánto tiempo se está atacando a la naturaleza y no se dice absolutamente nada en ningún programa de televisión? No se hace por parte del poder político absolutamente nada en contra de la tala. Bueno, no quiero empezar realmente a hacer un discurso político. No, lo que pasa es que todos lo defendemos. Yo se lo pregunté justamente a Facundo Manez porque a mí me llamó la atención. Yo estaba de viaje con ustedes cuando surgió este tema, era un día viernes y empezaron las redes sociales y nosotros teníamos un chat del programa donde realmente me llamaba la atención el nivel de violencia con el que se aborda desde la... Digo, enojados por los animales pero eran más violentos que el mismo hecho. No sé si más o menos. La verdad que quién tiene la balanza del enojo y del daño que se genera. Sí, me parecía desmedido y se hicieron los scratches. Tal vez lo que hacen en dos personas públicas como Victoria y Matías es visibilizar este enojo y que sirva para algo y ojalá esto sirva y a futuro se cierren los juegos de casa. No fue constructivo, no fue constructivo, Pamela. Para nada constructivo. Yo creo que lo hacen en despensa de los animales y a la vez también. Sí, pero perdón. Pero pasó hace seis años. Claro. O sea, esto no es constructivo. No es constructivo. Y perdóname. ¿En cuánto tiempo pidieron perdón? Y no estoy haciendo una... En cuanto apareció la foto. En cuanto apareció la foto. ¿Te puedo decir algo? Pero la foto es asesiva. No vuelves. Mirá, es como empezar a pedirle que la gente... Espera, 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 Adrián. Espera, Adrián. Es como pretender que hoy pida disculpas a la gente que usaba tapado de piel hace seis años atrás. Está fuera de contexto. Es una locura. Estamos todos locos. Están todos locos. No, ellos están locos que matan animales. No, perdóname. El que usó tapado de piel también generó una matanza de animales. Y no vamos a pedirle hoy a la gente que usaba diez años atrás tapado de piel que pida perdón públicamente. Estamos todos locos. No, y además estamos entrando... Te corto un minuto para terminar con Payares. A ver. Adrián, estamos mezclando el enojo que tienen con Matías Garfunkel con el enojo que tienen con Victoria por haber posado en esa foto. Claro. Eso llamo yo Victoria. Y si me permiso, Adrián, el intendente, el intendente de Tuzango, no solamente no comparte esta declaración de persona no grata, que no lo es, porque si no, no estaríamos acá, si no, ella no estaría angustiada por una persona realmente que... Grata. Que como pretenden mostrarlas, nos angustia. No se estresa como... El tenis, el modelaje y su matrimonio le han permitido a Victoria Vanucci viajar por todo el mundo. ¿Sabés por qué está preocupada? Por su patria chica. Por Ituzango está preocupada. Yo coinc... Pero nunca la vi pavimentando una calle. Perdón. No es su función. No es su función. El concejal pidió una dádiva a cambio de cambiar la mentalidad del consejo del... Disculpame, no, disculpame, no dije coima, dije dádiva. No, bueno, le dijo acá, Ana, déjame repasar sobre todo a la gente que está mirando... No, 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 pero no pidió coima, no, para él personal, dijo que quería, bueno... No dijo coima, pidió una reparación, lo dijo acá públicamente. Eso es una dádiva para el consejo del liberante, él obviamente en la intendencia, dijo que si hacíamos una obra que tuviera que ver con las mujeres, si hacíamos algún acto que económicamente mejorara la situación de Ituzango, con eso podían cambiar la imagen. Igual hay dos discusiones. Por favor, ¿esto cómo se llama, Luis? A mí me parece que hay dos discusiones. Una lo que hicieron los concejales y otra la que hicieron Victoria y el esposo. Digamos, tratar de que sea más grave declarar persona no grata a alguien que asesinara a un animal me parecen dos cosas completamente distintas, por más que hayan sido hace seis años. Yo no sé qué es un error de juventud, no sé cuánto... Perdóname, en la Argentina se siguen asesinando animales, hay coto de casa. ¿Qué hicieron estos sediles por, de alguna manera, contrarrestar esta situación? Y en la provincia de Buenos Aires hay coto de casa. Fernando, sí. Perdón. Carnotra. ¿Cuántos años tiene Victoria? No lo sé. ¿Qué es un error de juventud a la edad de Victoria? No sé, me parece que matar a un animal, no sé si es una... Además, estaban los dos, no estaba esa sola. Era un acto en Sudáfrica que no estaba penado, era legítimo y de lo cual se arrepienten de haberlo hecho. Pero pará, desde lo personal, a mí yo no digo desde lo jurídico, desde lo personal. Cuando vos matás a un animal en Argentina o en Sudáfrica, sos el mismo asesino. Para mí la persona que mata a un animal, tranquilamente puede matar a una persona. Ahora tendría que cambiar esto y decir que la persona que mata a un animal enfermo, también podría matar a una persona. Fernando, te puedo preguntar algo, porque de verdad, acá no es para tomar postura, porque ya lo saco a Banuche y a Garfunkel de esto. Leía una nota, me parecía interesante, salió en el carín del domingo pasado, donde justamente estos coto de casa que hoy existen y que están sobre todo en el sur de nuestro país... Oye, oye, tengo un animal muerto. Perdón, tengo todo el... ¿Qué hacemos? Estamos todos acá discutiendo pavadas, los políticos no hacen absolutamente nada, los chorros de este país que han sido políticos de otras gestiones, siguen caminando, nadie se los critica y nos estamos preocupando por Banuche, estamos todos absolutamente... Está distorsionada la realidad. Te puedo decir algo, te puedo decir algo, sigo tu razonamiento. Decime dónde está el otro. ¿Quieres decir algo? Sigo tu razonamiento que comparto. Y lo dijimos acá, así que me siento con la tranquilidad de decirlo. A mí me parece un disparate que el Consejo Municipal declare persona no grata a Banuche y a Garfunkel. Me parece que es casi para la foto, se lo dijimos ayer al Consejo de Segovia aquí. Me parece un disparate, reconozcamos que estamos todos locos, un disparate hablar, que la sociedad ejerce violencia de género con Banuche. Violencia de género es la chica de Mendoza muerta con sus dos hijos. Violencia de género es One Data Day. En serio. Perdón, Mauricio, te voy a decir una sola cosa, te voy a decir una sola cosa y después te permito hablar. Qué buena, te deja hablar. No, 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 déjame terminar lo que quería decir porque no me gusta interrumpirlo y menos a Fernando. Te voy a decir una sola cosa, la violencia de género no empieza por matar. La violencia de género empieza por el ataque físico, por el ataque psicológico, por el ataque mediático. Entonces, todo lo que se está haciendo, las redes sociales, o sea, hoy por hoy están... ¿Ves decir que yo pongo un tuit? ¿Soy violenta? ¿De verdad? No, 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 yo estoy diciendo, disculpame, las redes sociales dicen, disculpame. ¿Por qué están tan enojados? Yo nunca te vi tan enojado, Fernando. No, no, quiero hacer un análisis inteligente. ¿Les pagaron un millón de dólares? No, por favor, esa burrada que salió a decirnos. Cobren antes, lo único que le digo. Sí, siempre se cobraron. No, 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 no. Nos preocupamos, sinceramente, por un tema que tiene que ver con un hecho y un episodio de hace seis años atrás, la declaración de persona no grata en un municipio donde sabemos cómo está la situación social en la provincia de Buenos Aires. O sea, la gente no sabe lo que es esta declaración. Manucci puede caminar por Ituzango, seguramente por la plaza que ella quiere, por la calle Las Heras, por los portones, etcétera, etcétera. Y seguramente va a ser agredida por algún desubicado. Pero puedo poner... Perdón, pero se puede hacer extensivo, no solamente Ituzango. Pero es que no me quiero ir del tema, perdón. Hablamos de violencia de género y tienes tu manera de explicar por qué pensás, o por qué tenés este razonamiento. A ver, eso le hace ruido comparar con realmente gente que ha sufrido y que en femicidios hacemos la comparación. Hay una línea en el medio, ¿puedo preguntarle a Cervasio? Sí, claro, por supuesto. ¿Hasta dónde la violencia es de género? ¿O hasta dónde se ejerce la violencia con un mensaje de texto? Y que no fue uno, sino fueron cientos de miles, ¿eh? A ver, en principio quiero decir el aspecto humano. Los seres humanos cambiamos. Vos fíjate que justamente con toda esta cuestión de la cacería, que yo ya recibí montones de mensajes de gente que dice, bueno, mira, yo vengo de una familia que era cultural la cuestión de la cacería, y en algún momento de mi vida me pasó algo que me di cuenta que eso no me gustaba o a partir de algún acontecimiento me di cuenta que eso me hacía ruido moral y lo dejé de hacer, como que hubo un aprendizaje. Te llevas un alma, es karmático, es asesinado. Perfecto, pero en principio los seres humanos cambiamos. Y esto, yo trabajo con gente, yo sé que hay gente que por ahí ha hecho cosas complejas y ha podido transformar su personalidad y ciertos instintos. Ahora bien, tal vez tenemos que volver a clarificar lo que es violencia de género. A ver, la sociedad le adjudica a la mujer, le dice, vos tenés que ser de determinada manera. Este es el camino correcto y estos son los roles que la sociedad te dice cómo tenés que ser. Esa mujer se corre de ese lugar que la sociedad le dice cómo tiene que ser y pasa a ser o una prostituta, o un gato, o una persona de poca moral. O sea, yo lo que siento como cosa general, que todas las mujeres que se corren del lugar que la sociedad machista, ideológicamente machista, les adjudica, terminan recibiendo enormes caudales de desgrasividad. Pero no solamente por este caso, por montones de personas del medio, al yo estar acá permanentemente, veo cómo se agreden montones de chicas del medio por multiplicidad de factores. Ahora bien, te quiero contar que me llamaste vos para preguntarme cuál era mi opinión sobre esta situación. Bueno, yo sí creo que es violencia de género, porque considero que esa medida, esa medida que toma el Estado sobre una persona, fogonea y multiplica una escalada de odio que no suma a la sociedad. Desde ese lugar yo lo veo. No, ¿entendés? Pero quiero también decir, esta es mi opinión, que no es que yo lo veo en esta situación particular a partir de la cuestión de la cacería, o en otras mujeres. Yo lo veo con toda mujer, o que se anima a sacar una foto erótica, o sacarse o salir a una etapa de revista mostrando su cuerpo. Yo veo que aparece una enorme violencia, y que la violencia de género la ejercen también las mujeres. Te digo más. Desde la provocación. Sí, sí, la violencia de género últimamente yo estoy notando que cada vez más mujeres que están atrapadas también en el paradigma ideológico machista, terminan agrediendo a sus pares por cuestiones morales, y eso me parece preocupante, ¿viste? Yo creo que estamos frente a una estrategia judicial, lo digo con respeto, conozco la trayectoria de Ana y de Fernando, pero creo que la estrategia judicial consta en que estemos hablando de esto, y que se separen los dos protagonistas de esta historia, que son Banucci y Garfunkel, y que hablemos más de si Víctor y Tuzangón y no sé qué, y no tanto de la cantidad de agujeros que dejó Garfunkel en la Argentina mientras mira al país desde otro lugar. Te voy a aclarar que no soy abogada, perdón, no somos abogados de Matías Garfunkel, por lo tanto, cualquier... Pero eso es una estrategia, Ana. No, pero perdón, la persona que fue atacada, la persona que tuvo que huir lamentablemente de la Argentina porque pusieron en riesgo a sus hijos, fue la señora Victoria Banucci. No, 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 es al revés, Ana, acá hay un montón de gente que está sin trabajo por culpa de este matrimonio. ¿Qué tiene que ver, yo no lo defiendo a Matías Garfunkel? Pero, honestamente, la estrategia es que, digamos, el fronte inmediático es Banucci, y yo quiero hablar de Garfunkel, no de Banucci. Perdón. ¿Puedo crear una sesión para mí? No, que hay una cosa que a mí particularmente me preocupó, y la vez pasada lo dije acá en Desayuno, ¿no? Cuando se acusa a personas que salen públicamente a hablar de violencia en la infancia y se la acusa de fabulación. Me parece muy complicada, porque yo trabajo todo el tiempo con gente que recibió violencia en la infancia, ¿viste? Y a mí me conmovió un poco que de alguna manera no se legitima, a veces yo noto que no se legitima muchas mujeres y muchas personas que salen de hablar de que fueron agredidas en la infancia, o sea, violencia de género intrafamiliar, que hay un discurso general en donde se desconfía de ese tipo de relatos. Y yo te aseguro, Pame, que es muy poco probable que una persona faule sobre una cosa así. Y por supuesto que te creo porque sos la persona que estudia y que está preparado para dar ese comunicado. En el medio hay no sé cuántas familias que se quedan, y está bien que... Pero es parte de la información y complementa esto, la doble moral de estar casada con una persona que paga 2.900 dólares, que tal vez estoy diciendo menos, por matar un animal y vaya a saber cuántos se mataron, y cuántas personas y familias se las mata de hambre por no pagarle lo que les corresponde desde su millonaria fortuna que se la están disfrutando en otro lugar. Saben la cantidad de mujeres que acompañan equipos, perdón, sí, sí, no, por supuesto. Y creo que esto es lo que genera el enojo para buscarle un justificativo, y no porque sí atacan a Banucci, tal vez pase eso y también lo tenemos que poner en la agenda, más allá de que ustedes no son los abogados de Garfunkel. Ustedes tuvieron oportunidad de hablar con ella como mujer de Matías, de interferir, interceder y tal vez lograr que se paguen esas deudas. Mira, yo estuve reunida durante dos días con Victoria, porque coincidentemente yo estaba en Miami y ella me llamó porque estaba realmente muy preocupada y muy dolida como mujer. Y me dijo, Ana, yo necesito hablar con una mujer para contarle lo que Victoria está viviendo como mujer. Entonces le digo, bueno, pero vos pensá que en este momento no te están separando de la figura de tu marido. ¿Por qué salen las fotos o los videos caseros de sus padres agarrando cacharros y dejándolos como ladrones de su propio lugar? Ahí Jermacio me parece que va a tener un rol muy importante en explicar. O sea, ella hizo una catarata o una catarsis frente a una situación donde sintió... ¿Y el daño de los padres? Bueno, lo de los padres vamos a hablar primero que él hable desde el punto de vista de la parte psicológica, si querés. Pero lo que yo sí quiero decir es que acá no hay un daño hacia los padres. Acá los padres lamentablemente lo que hicieron fue castigarla cuando era chica. Ella se queja y se enoja porque la madre cerró los ojos y cambió la mirada cuando el padre la obligaba a hacer cosas que ella verdaderamente no quería y le exigía como nena, tenía 14 años, y le pegaba. Y la madre tenía una mirada lateral y complacía de alguna manera ese daño que estaba sufriendo la piba. Primero. Segundo, ella dijo, hay ingratitud de mis padres. Están diciendo en todos los canales que saben un montón de cosas de mí, que yo soy una mentira, que soy una fábula. Bueno, que salgan a decir a qué llaman mentira y a qué llaman fábula. Porque en definitiva, dice, con qué gratitud yo los tengo que seguir bancando porque económicamente ella los estaba manteniendo, a cambio de que ellos siguen damulando por los canales de televisión, lastimándola. Segundo, están viviendo en dos departamentos que obviamente venció el tiempo para preocupación. Que los hijos que tenemos la oportunidad de ayudarnos a los padres creo que lo hacemos. Y tenemos obligación jurídica de hacerlo. Disculpame. O sea, porque de la misma manera, y reitero, y quiero agervación, no es violencia de género. La violencia de género no es lo que le parece a Gervasio o lo que me parece a mí. Es lo que define la ley. Y dentro del plexo del Código Penal no aparece ningún ilícito parecido al que aquí se describe. Es, y ahí te acepto, Ana, o mejor dicho, lo dijo Fernando, una incitación a que hagan más violencia, es muy probable. Me va a empezar un disparate la ordenanza, el decreto. Pero digo, no hay violencia de género, ¿eh? O sea, porque si no va a quedar sobrevolando de que... No, es que no digas la última palabra, Luis. No es. ¿Me contás en qué artículo el Código está eso? No, no es un Código Penal, ¿eh? No es el Código Penal. Yo estoy trayendo el delito de... Sí, vos estás hablando de violencia de género. No, no, pero perdón, pero culpame. No, no, estoy hablando de por el penal y esto no es penal. Pero la violencia de género está tipificada. No sé, perdón, perdón. Vos estás dándole a la opinión pública. Ana, tengo opinión diferente y me parece que esto es importante de desmenuzar, pero antes tengo que vender. Corre. Se viene el verano, no burlando, los abogados de Victoria Vanucci preparan su estrategia legal para la defensa de Victoria y lo que hizo ruido, lejos de ayudar a lo mejor, me parece, en lo que es la sociedad, fue que se hablara de ser violencia de género la que se ejerce con Victoria. ¿Sostenés que es violencia de género? Correcto. Es violencia de género más allá de... Esa fue la discusión antes del corte. No, más allá de la aseveración de Luis al que... ¿Legalmente es violencia de género, Luis? ¿Le explico? No, no, perdón. Yo tampoco estoy de acuerdo. Bueno, déjame explicarle realmente lo que es. Vamos a explicarnos. Me parece que estamos muy equivocados. O sea, yo quise hacer realmente un debate inteligente de toda esta cuestión porque realmente el tema da, más allá de la actualidad, la política, los ladrones que hay en la calle y que nos preocupemos realmente por Victoria Vanucci cuando realmente hay cosas importantes para... Pero ustedes la defienden, ¿eh? Totalmente, pero bueno, ha generado... A ver, hay una declaración de persona no grata ni más ni menos que en la patria chica de Victoria. No, le proponen reparar, ¿eh? Le proponen reparar con actos también, no solo económicamente. Yo, perdón, perdón, hablé con el intendente, hablé con parte del Consejo Deliberante y no hay una propuesta formal, ¿sí? Una charla donde aparentemente se va a revertir la situación. Porque dicen, si realmente están comprometidos con la violencia de género, bueno, acá hay un refugio que es uno de los pocos lugares donde está el refugio para mujeres realmente golpeadas. Y que les vendría muy bien un aporte... Sí, pero, Pamela, déjame contarte algo. Todos los actos preparatorios para un acto de violencia en contra de la mujer son violencia de género. Nuestro Código Penal no define el delito de violencia de género porque no es un delito, no está contemplado en nuestras leyes penales. Entonces, sí, todos aquellos actos preparatorios que pueden definirse, por ejemplo, con una amenaza, con un homicidio, con un femicidio y con todos aquellos actos que tengan como víctima seguramente una mujer. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Cien mil tweets diciendo, te vamos a matar, te vamos a hacer pelota, te vamos a hacer esto, sos tal cosa, sos tal otra. Sí, igual yo los invito a ver que eso sucede... Eso es apología del delito, eso es amenaza... Bueno, todo eso... Son los actos preparatorios a un acto, seguramente, de violencia de género. Seguramente, pero no lo son. No pasa. Pero digo, ¿ustedes van a demandar el consejo por algún tema? ¿Sabés la cantidad de denuncias que hay de mujeres por amenazas a las cuales no se les da corte y después terminan siendo asesinadas? Infinidad. Está bien. Esto no lo podemos descartar tampoco en este caso. ¿Qué van a hacer? Porque hasta ahora, como planteó muy bien Facundo, es una estrategia pública. Mirá, lo que vamos a hacer es exclusivamente lo siguiente. Yo lo que hice con la doctora fue reunirme primero con el intendente Alberto Descalzo, que fue cordial, armoniosa, amable. Nos habló incluso de su señora esposa, que está dentro de la Secretaría de la Mujer. Nos dijo que no compartía el criterio del Consejo Deliberante e iba a plasmarlo en una nota. Segundo, tuvimos reunión con algunos jefes de bloque del Consejo Deliberante y esos ediles de alguna manera nos adelantaron que si explicábamos textual lo que estábamos de alguna manera planteando, podía revertirse la situación de Victoria. Así que nuestra función no es salir a los medios a hablar a defender a la Secretaría de la Mujer, sino revertir esa situación de persona no grata, que esa no quiere. O sea, ustedes no quieren defenderla sobre el asesinato de los animalitos. Perdón, se nos terminó el tiempo. Que no es ningún delito. Es increíble. O sea, bueno, pero está bien, pero yo estoy... A ver, porque considera... Hace algo por los costos que me mando acá. No se terminó el tiempo, exactamente. Pensemos en construir, porque han destruido. Vamos a hacer una cosa, después lo llamo por teléfono y les cuento. Gracias.